Bueno, ahora nos encontramos junto con Nico Duarte en la legislatura, en el Senado, porque hoy también hubo un avance importante en lo que tiene que ver para correntinos contra el cambio climático. Buen día Nico, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien por suerte? La verdad que sí, por un lado contentos, porque bueno, junto con la estación biológica San Cayetano, que fueron los impulsores, digamos, de que hoy podamos celebrar que tenemos un nuevo monumento natural en corriente, que es el Mono Carayá. Y eso, por un lado, la verdad que estamos súper contentos, porque es el primer monumento generado por Iniciativa Popular. Hubo más de 30.000 firmas, la verdad que nosotros vinimos haciendo distintas actividades en colegios, capacitaciones, talleres, y bueno, siempre con mucha presencia, hablando con legisladores y demás, para que el proyecto pueda tratarse. La verdad que hoy celebramos que haya sido así y que se haya aprobado. Pero por otro lado, también quedó pendiente uno de los proyectos que estaba en la agenda, que lamentablemente no se trató, que esperamos que pueda tratarse, porque es algo que lo venimos reclamando hace mucho tiempo, hace siete meses que está cajoneado el proyecto de lo que es la ley Yolanda, que, le comento a la gente, implica una capacitación obligatoria en materia ambiental, específicamente también sobre cambio climático, que es obligatorio para todos los funcionarios públicos de la provincia. Así que, bueno, esperamos que eso pueda avanzar claramente. También hay que rescato, por lo menos resalto, la iniciativa de los senadores, de cada uno de los legisladores, en ponerse, estar dispuesto a debatir. ¿Vos cómo lo ves a esta disposición? Si es así, ¿crees que sea así o no? Sí, la verdad que sí. Nosotros creemos, en primer lugar, creemos que la incidencia pública, digamos, la participación ciudadana, la participación de las organizaciones sociales, tanto de la nuestra como de otras, la verdad que eso hace de que hoy la agenda ambiental pueda estar presente en estos recintos. Eso me parece que es fundamental y, obviamente, son nuestros representantes y es la labor que tienen que hacer, digamos, escuchar justamente aquellos reclamos o aquellas iniciativas que por ahí tienen participación ciudadana y popular para que se puedan tratar y que se pueda avanzar. Hoy se ha avanzado, por suerte, en uno de los proyectos. Esperemos que, así como se avanzó con Carayá, también se pueda avanzar con la ley Yolanda, porque es clave y fundamental para poder generar políticas públicas a largo plazo que nuestros funcionarios estén capacitados sobre estos temas y que después nos generen políticas públicas en contra del ambiente. Básicamente, esa es también la raíz, digamos, del proyecto de la ley Yolanda. Respecto a la declaración de monumento natural al mono Carayá, ¿esto implica también que van a tener mayor cuidado cada uno de estos animales, estos animalitos, por decirlo de alguna manera? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿De qué manera también van a trabajar para custodiar al monumento natural hoy, no? Bueno, la verdad es que nosotros ya venimos trabajando bastante de manera conjunta con la estación biológica, como comentaba anteriormente. Mediante esta ley lo que se logró es darle la máxima protección al Carayá, que por ahí nos parece como que hay muchos, porque lo vemos en la ciudad, lo vemos en las plazas y demás, pero la verdad es que todo lo contrario, justamente solamente un 9% de nuestra provincia es bosques nativos que realmente viven en esos espacios, los monos, y el hecho de que los veamos en la ciudad habla justamente y evidencia de que cada vez tienen menos espacio natural donde vivir. Entonces, terminan yendo a la ciudad porque tienen menos espacio natural donde reproducirse, donde comer, donde alimentarse, y la verdad es que a partir de este proyecto de ley, que no soluciona todo, hay que entenderlo eso también, es una de las formas de poder protegerlo, esto establece penalidades para quien, digamos, lo use como mascotismo, quien los alimente, quien también los mate muchas veces, pero obviamente que es un paso importante, pero hay que seguir trabajando, nosotros ahora estamos dictando algunos talleres en algunas escuelas, trabajando con otras organizaciones, y es importante dar a conocer qué conlleva esta ley recientemente aprobada. Bien, Nico. Por último, también consultarte qué queda, cuáles son las otras actividades hoy de cara a lo que resta del año también con Correntinos contra el Cambio Climático. Y por ahora haciendo un poco un balance, la verdad que ya estamos ahí casi que yo digo un poco con el pan dulce debajo del brazo, pero obviamente que hasta el último día vamos a estar trabajando. Por ahora nos queda en materia legislativa, insisto, lo de la ley Yolanda, que nos parece fundamental. Hace siete meses que nosotros venimos trabajando en esto, lo hemos hablado con legisladores nacionales, con legisladores provinciales, y siempre estamos ahí golpeando puertas. Pero bueno, por lo pronto eso. Y bueno, siempre tratando también de que la agenda ambiental esté presente tanto en la agenda pública como en la agenda política, porque nos parece trascendental e importante que así sea. Bien, Nico, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.